Recuerdos imborrables De aquel viejo pasado, de aquel feliz ayer Cuando lo fue en tu boca la dicha yo bebía Sabiendo que eras mía y mío tu querer Tu amor fue todo mío, más mi prenda querida Por esas cosas raras y extrañas del amor Te fuiste de mi lado dejándome en la vida Recuerdos imborrables, te olvides que el dolor Recuerdo a todas horas con tétrica amargura Aquellas horas muertas de mi felicidad Cuando tú me colmabas de amor y de ternura Cuando no me matabas como hoy la soledad